La falla de San Andrés es la falla maestra de una intrincada red de fallas que atraviesa las rocas de la región costera de California en Estados Unidos y parte del norte de México. Esta falla es famosa por producir grandes y devastadores terremotos, una región que mantiene en alerta a geólogos por su actividad sísmica. Los científicos han descubierto que la corteza terrestre está fracturada en una serie de placas que se van moviendo muy lentamente sobre la superficie terrestre. Dos de estas placas en movimiento se encuentran en el oeste de California. El límite entre ellos es la falla de San Andrés. La placa del Pacífico, en el oeste, se mueve hacia el noroeste en relación con la placa de América del Norte, en el este, provocando terremotos a lo largo de la falla. La zona de falla de San Andrés comenzó a moverse hace unos 28 millones de años y se ha deslizado horizontalmente un total de 300 a 350 kilómetros. La presencia de la falla de San Andrés atrajo la atención mundial el 18 de abril de 1906, cuando el desplazamiento repentino a lo largo de la falla produjo el gran terremoto de San Francisco. Este terremoto, sin embargo, fue solo uno de los muchos sismos que han resultado del desplazamiento episodico a lo largo de la falla, pero muchos se preguntan ¿cuándo podría ocurrir el próximo gran terremoto a lo largo de la falla de San Andrés? A lo largo de los límites de las placas de la Tierra, como la falla de San Andrés, existen segmentos donde se han producido grandes terremotos durante largos intervalos de tiempo. Los científicos denominan a estos segmentos brechas sísmicas y, en general, han tenido éxito en pronosticar el momento en el que algunas de estas brechas sísmicas producirán grandes terremotos. Los estudios geológicos muestran que durante los últimos 1.400 a 1.500 años se han producido grandes terremotos en intervalos de aproximadamente 150 años en la falla sur de San Andrés. Como el último gran terremoto en el sur de San Andrés ocurrió en 1857, esa sección de la falla se considera un lugar probable para un terremoto en las próximas décadas. Un estudio reciente indicó que existe un 72% más de probabilidades a que se presente un temblor mayor a 6.7 grados en la región de la Bahía de San Francisco antes de 2043. Este mismo documento cita que existen otras fallas en la región con probabilidades altas de generar terremotos dañinos como la falla de Howard, la cual corre paralela a la falla de San Andrés. Sin embargo, advierten que no existe todavía herramientas que puedan predecir exactamente dónde ocurrirá el próximo terremoto, cuál será la magnitud o exactamente cuándo ocurrirá. Literalmente, miles de pequeños sismos ocurren en California cada año, proporcionando a los científicos indicaciones claras de los lugares donde las fallas cortan la corteza terrestre. Los terremotos históricos más grandes que ocurrieron a lo largo de la falla de San Andrés fueron los de 1857 y 1906. El terremoto del 9 de enero de 1857 en el sur de California aparentemente fue de la misma magnitud que el terremoto de San Francisco de 1906 con un registro de 7.9 grados. La mayor preocupación radica en el extremo sur de la falla, pues se tienen registros previos de actividad sísmica cada 150 años aproximadamente, cuando ahora ya han pasado 300 años sin que esta parte haya tenido movimiento, lo que sin duda representa una acumulación de energía que al momento de liberarse podría desatar uno de los terremotos más destructores de la historia. Los científicos nombran a este terremoto como The Big One o El Grande y esperan que suceda obviamente en California por la falla de San Andrés. Se sospecha que este terremoto tendrá una magnitud superior a los 8.1 grados y durará de entre los 3 a 5 minutos. Se dice que las consecuencias serían catastróficas, desatando un tsunami que iría y vendría durante 24 horas, con un poder que sería dos veces mayor al que afectó a Chile en 2010. Se estima que el terremoto ocurra a lo largo de la falla de San Andrés y que desde ahí las ondas sísmicas se propagarán hacia el norte de todo Estados Unidos, afectando por supuesto también al sur del estado. Así, se sentirá en San Diego, Los Ángeles y las regiones cercanas, afectando más a Los Ángeles donde las ondas quedarían atrapadas por las condiciones del suelo. Los cálculos más conservadores apuntan a que de producirse un temblor de esa magnitud, justo en esa sección, cerca de 2.000 personas fallecerían y habría más de 50.000 heridos. Cerca del 1% de los edificios en un área de 10 millones de personas colapsarían y cerca de la mitad de las construcciones en la zona tendrían que ser abandonadas. Los daños materiales superarían los 200.000 millones de dólares. La viabilidad de las comunidades después de un evento así depende justo de la preparación. En California, gran parte del enfoque en la planificación se ha reflejado en las normas de construcción. Tras el terremoto de San Francisco en el norte de California, se introdujeron nuevas regulaciones obligando a que se reforzaran estructuras construidas con concreto, muchas de las cuales albergan escuelas y hospitales. En 2014, la Alcaldía de Los Ángeles propuso una normativa similar. Actualmente se encuentra en funcionamiento un sistema de alerta temprana de terremotos similar al que existe en países con alta actividad sísmica. Se trata de una aplicación móvil que avisa a los residentes hasta 40 segundos antes de que se produzca un temblor de magnitud 5 o superior. Esto, por supuesto, no solo ayuda a alertar a la población, sino también a las autoridades. Para los expertos, la cuestión no es si la falla de San Andrés liberará energía en el sur de California. Si no, ¿cuándo lo hará? La ciudad de Los Ángeles y comunidades aledañas se preparan para una situación de emergencia, ya que los científicos pronostican que este sismo de gran magnitud se presentará dentro de los próximos 30 años. Sin lugar a dudas, un tema que verdaderamente logra inquietar, sobre todo porque sabemos que ante la fuerza de la naturaleza, muchas veces no hay manera de escaparse o detenerla. Cuéntame, ¿te gustaría que continuara hablando de estos temas? Por favor, deja tu like y un comentario. De esta manera estaré enterado. No te olvides seguirme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Recuerda, soy DKB, nos escuchamos muy pronto.